Bueno, antes de comenzar con el video, porque hace que muchos me lo preguntaran Es, que piezas si no tienes algunas de las que voy a mencionar en este video Serían útiles, básicamente sería el disco número 10 como principal Para usarlo, en este combo que te voy a enseñar Yo de preferencia no tengo ningún frame que sea bueno para ellos En caso de que tú tengas Star, Bomb o Cross Solo podrías poner, yo pues tengo este que venía con Lopar Que bueno, lo he usado y no ha sido tan bueno como yo esperaba La punta principal que puedes usar es la, pues, la Destroy Pero también puedes usar las dos Yaggies que yo tengo O puedes usar la Yaggie que venía con el sistema Slingshot Cualquier Yaggie Y esta punta que venía con Silver X Jormundor Que no me acuerdo como se llama Sería como tu última opción En cuanto al Sol, Astro o Apolo En la versión de Takara Tommy El disco número 10 una vez más El Frame Glaive Y pues como otras opciones tenemos el disco número 8 Y el 5 por si quieres mayor resistencia De puntas nuevamente tenemos Destroy Como segunda opción esta que venía con Revive Fenix Y no sé cómo se llama en Hasbro Si la versión de Takara Tommy se llama Friction En Hasbro también, no lo sé Y como última opción sería la punta Garth Que venía con mi Blast Genius Así que sin más que decir Comencemos Y aparte recuerden que al final habrá saludos Y me pueden dejar sus Bay Batallas O Bay Survivors Que quieren que haga Sin más que decir Comencemos ¡Vamos allá! ¡Woo! ¡Hey! ¿Cómo están? Estamos aquí en otro video Para el canal El día de hoy pues Vamos a enseñar unos combasos Que me saqué de la manga Con... Con Astro Y con Artemis Así que quédense para verlos Me acompaña alguien ¡Hobby López! Así es No se lo pueden perder Así vamos a probar Vamos a testear ambos combos Empezaremos con el de Artemis Ya que me gusta más Artemis Aunque todos digan que es mejor Astro Me gusta más Artemis Les queda claro Y pues el combo que sugerí Disco 10 Y punta Destroy Y para que sea bueno Y bueno Todas las puntas que les mencioné Voy a usar también la Jaggi Y esta Que no sé cómo se llama Díganlo en los comentarios Muy bien ¿Cómo estás preparado? Y su rival será Spryzen Ranking ¿Qué punto usarás? La punta de defensa Muy bien Punta de defensa Comencemos que la primera ronda ¿Listo? Listo es 3 2 1 Leí 3 Movieron un poco el estadio Ahí lo tenemos otra vez La punta de destroy Es una gran punta Que sirve para robo de energía Para defensa móvil Para ataques semi estacionarios Y tiene una vez Después de muerte Bastante alta Últimos tiros Ganamos por la vida Después de muerte Marcador de 1 a 0 Y esta vez Para ver todas las puntas Obviamente Utilizaremos Ahora la Jaggi Uy No la puse bien Perdón Muy bien Muy bien ¿Qué punta vas a elegir esta vez? Esta de resistencia Creo que es Sí Sí, sí, sí La de resistencia Ah, ok La de resistencia Muy bien Ahí Vale Vamos 1 a 0 Así que 3 2 1 Let it go La segunda opción De puntas Por si no tienes destroy Es Jaggi Que pues es un poco Más agresiva Aunque tiene una resistencia Un poco más baja Y Aparte No tiene una vida Después de muerte Bastante buena Con lo cual Ya sería Como una segunda opción Para usar Que no lo veo Bastante mal Estamos llegando A los últimos giros Y perdemos Ay, ay, ay Muy bien Y ahora Para acabar Usaremos esta punta Que venía con mi Silver X Yo el mundo Porque no sé cómo se llama Rayos Díganlo en los comentarios Y ahora Jo Para terminar ¿Con qué punta Vas a rematar? Con la defensa ¡Ah, no! Otra vez Muy bien Vamos, Jo A darle Sí, vamos Con la defensa Otra vez Creo que Ahí gané Ah, perdí 3 2 1 Let it go La punta de Silver X Yormundor Posiblemente la que tiene Más resistencia de las dos Pero es fácil De desestabilizar Con lo cual Los base ataques Se la pueden complicar Y tampoco tiene Una vida después de muerte Bueno Casi nula La tiene Aún así Fíjate que le está dando Batalla A Spryzen Y Spryzen Nos gana Por un girito Pero no pasa nada Para rematar Y ya acabar con esto Pondremos su punta preferida La destroy Y ahora yo voy Con la punta De ataque La de ataque Que gran elección Joven Esta es la de ataque Sí, sí, sí La de ataque Jo, todos las conocemos ¿Qué? Tres Dos Pusiste lanzador A la derecha Muy bien, muy bien Muy bien Ahora sí Estamos listos Oh Bueno ya Después de medio siglo ya Tres Dos Uno Leeriste Destroy Uy, uy, uy Este es el mejor combo Que yo le recomiendo a Artemis A ver, no es el mejor No es que digas que es el mejor combo Y lo lleves a tordeos Pero es el combo que yo te recomiendo Para ganar batallas Y ganamos por la vida Después de muerte Así dejaremos la batalla Con un 2 a 2 Y ahora Pasaremos con el siguiente Bay Que sería Astro O Apolo En la versión de Takara Tommy Que gira a la izquierda Y pues Tiene El disco de fuerza Número 10 El Frame Glaive Y además La punta Nuevamente Destroy Ya que Supuestamente el pelle es de defensa Pero al tener tantos picos También podemos aprovechar Su potencial De ataque Y lo pondremos A prueba Contra Revive Fenix Y en esta batalla Aparte de usar la punta Destroy Que es pues la que yo les recomiendo Uy 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 Aparte de la punta Pues Destroy Usaremos Estas dos Que es la Guard Y esta que venía con Revive Fenix Que tampoco sé Cómo se llama A ver La de Takara Tommy Se llama Friction Con lo cual No sé si también Aquí en Hasbro Se llamará Friction Que comience La batalla 3 2 1 Leeriste La primera punta Que les vengo a traer Pues es la Destroy Que pues ya la vieron Con el otro Que aparte De aprovechar Su poder de defensa Que tiene Buscaremos también Su poder de ataque Con esos piquitos Que salen Os le doy Y ganamos Por unos Giritos Y además Pues vamos a cambiar Obviamente De puntas Vamos a pasar De la Destroy A la última opción Que les recomiendo Que es Guard Ya que pues Pide la energía Súper rápido No tiene vida Después de muerte Pero Puede servir Para un contraataque ¿Preparado Hop? Si preparado Vale 3 2 1 Leeriste Nos quedamos atorados En los rieles Sal de ahí Muy bien La punta Gar No tenemos poder Como para sacarle La armadura Bueno Hacemos un bait De defensa Ahí está Por fin Le sacamos La armadura Y perdemos La energía Súper rápido Muy bien Y pues Para el remotor Para rematar Nos haremos La punta negra Que venía con el Revive Vení ¿Preparado? Si 3 2 1 Leeriste Esta sería La segunda opción Ya que Pues igual puede dar Momentos agresivos Y además Su resistencia Es mayor Que la de Guard Ahí lo inclinó Muchísimo Muchísimo Pero no le sacamos La armadura ¿Qué pasa aquí? Últimos giros Y ganamos Por un girito Pero para rematar Y que no se quede Así Pero para acabar Con la batalla Le pondremos de nuevo Su punta destroy Porque queremos ver Un show Un espectáculo Increíble ¿Preparado? ¡Hop! 3 2 1 Leeriste Punta destroy Un poco agresiva Pero tampoco tanto ¿Eh? Oh no Le dimos un fuerte golpe Que cambió su punta Ataque En medio de batalla Uy 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 bueno Está inclinado No está inclinado Oh la vida Después de muerte Hace que ganemos Increíbles combos Los que estamos viendo Hoy En este canal Y ahora el momento De la verdad El momento de la batalla Entre los dos combos Ambos con la punta Destroy Combo Estralo por favor Ambos con el disco De fuerza Número 10 Y la punta Destroy La única diferencia Es que el sol Pues tiene el Frame Glaive Así que 3 2 1 Let it 3 Los mejores combos Que he hecho en mi vida Porque son los únicos Que he hecho Serán Tres batallas No me importan Los puntos El punto Es que serán Tres batallas Uy 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 Ambos actúan De la misma forma De la misma forma De vida Que tienen La misma punta Uy 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 Pero lo vi después de muerte y de ambos Es brutal Segunda batalla Como dije, no me importan puntos Tres, dos Espera, espera, Sol puso a la derecha ¿Qué te pasa al girar a la izquierda, chico? Tres, dos Uno, let it be No te vayas allá Uy ¿Qué opinas de estos combos? Están muy padres En el próximo turno los usamos Sí, sí, sí Uy Uy Llega el momento de los cielos finales Uy, gana por unos queridos la luna Eso sí, ambos se pelean muy bien hasta el final Mómenos un poco el estudio por allá Y última batalla Para acabar con el video Así, por cierto Por si quieren el QR del Sol Que se nos rompió Su primer símbolo Somos unos inútiles, chico Aquí tienen el código QR del Sol Ahí lo tienen Por eso quieren Mis manos están muy mugrosas De verdad Debo lavármelas Y también Ahorita enseñaremos el de la luna ¿Listo, Job? Sí Tres, dos, uno Let it be Enorgullezcanme Ya que yo les creé Estos combos para ustedes Enorgullezcan a su papi Vamos, Job Están dando muy buenos Uy, uy, uy Los finales Otro empate Vale, me quedé con ganas, Job Así que vamos a la batalla de bonus Sí El público que nos ve Se merece otra batalla emocionante En verdad no se lo merecen Pero hay que dársela Por los likes Y las visitas No es cierto, chicos Que los quiera todos Tres, dos, uno Let it be Llega los carriles Uy Uy, otra vez Viene de nuevo Están dándose muy duro No creo ver finales explosivos Ya que ambos tienen una fuerte pendiente Pero Obviamente aquí lo que importa Son los giros finales Lo más emocionante Oh, oh Giros finales Giros finales Lo que a mí me intriga Oh, la luna Nos ganó a todos Sí, señor Y bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Mucho el video Job, despídete Hasta la próxima Job, tengo una pregunta ¿Por qué prefieres el lanzador blanco Antes que el verde? Es que con el verde Cuando lo agarro de esta parte Me lastima el blade Porque me acostumbro a agarrarlo así Ah, bueno, bueno, bueno Y entonces este lo agarro Ya con Más abajo No se ve Así Lo agarro así Y ya me acomodo más fácil Ah, bueno Yo prefiero el verde La verdad Pero bueno Los lanzadores No importa Lo que importa Es que les traemos estos combas Así que Nos vemos En la siguiente Adiós Ahí tienen mi combo Tomen mis combos El código de la luna Job, se me olvidaba Gracias ¿Puedo irme asistente? Ahí está El código de la luna A ver Ahí está Muy bien Ya, ¿sabes qué? Me harté ¡Hasta la próxima! Adiós Los saludos de este video son para Aldo Montes Yos10ProX de Santa Cruz VíctorX de Lautaro Y su primo Joaquín de Argentina Y Carlos Jaime Adiós